Good evening Ya estaban todos esperando Que entrara yo Ya estaban todos ahí Pendientes de que lo dejara entrar Good evening Permítanme Solo Permitimos Abro El de ustedes Ok Vamos a tener también lo de los verbos Ahora verdad Para Revisarlo Y tal vez Hacemos igual que ayer Que hicieron sus propias oraciones Me gustó Me gustó que hicieran sus propias oraciones Lo hicieron muy bien Les felicito Bye Entonces A ver Hoy sí A ver si Me escucha Sí pero Se escucha con Con algo así Algo de interferencia Como que Como que Sube y baja La Ahí está mejor Ahí está mejor Sí Ajá Él quiere estar ahí De astronauta Practicando Para Call Center Cabal ¿Por qué no? Este Vamos con esto Hoy nos Estamos en lo que es Ya la La Unciada vez Que estamos aquí en clases Este Antes de comenzar Me gustaría Que habláramos un poquito De lo De la plataforma Y su avance ¿Verdad? Este Tal parece Que Que El examen Vale El 40% O sea que Si ustedes terminan Todas Las Las cinco elecciones Y no hacen el examen Todavía les faltaría Bastante Para 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 terminar Yo creí que Con Con Por ejemplo Ahorita que terminamos Ya La cuarta Sesión Sección Este Ya con eso cumplían El 80% Pero no Estaba 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 Haciendo cuenta Calanas Entonces Este Para ustedes Ver su progreso Se van aquí Donde dice Progreso ¿Verdad? Y allí Les aparece El progreso Que llevan Hasta ahorita Hasta ahorita Llevamos Supuestamente El 50% En mi caso ¿Verdad? Porque acuérdense Que Yo no voy Haciendo los ejercicios Los voy dejando Para hacerlos Con ustedes Hasta mañana Que termine Todos los ejercicios Entonces me va a aparecer Esto como El 100% Ahorita Solo llevo 34% Yo llevo El 54% Ajá Y entonces Y entonces De esto Llevo Del promedio General De Homework Llevo El 67% Pero de toda La plataforma Es apenas El 50% ¿Verdad? Y el examen Permítame Parece que El examen Final Bueno Aquí no dice Pero Una alumna Que ya terminó Todas las Todas las lecciones Y solo le falta El examen Final Dice que Solo ha llegado Al 60% Entonces Si Si haciendo Todo Ha llegado Al 60% Y solo le falta El examen Final Entonces el examen Final vale 40% ¿Verdad? Entonces Tienen que Trabajarlo Bien Supuestamente Aquí Cuando ya llevan Más del 80% De lo De la Plataforma Aquí les Aparece Este Donde van A A bajar Su Su Certificado ¿Verdad? Aquí donde dice Progreso Progreso Entonces Este Al Si Antes de Bajar El Certificado Les Sugiero Que Este Revisen Que su Nombre Este Bien Escrito Y Que Tenga Las Firmas ¿Verdad? Que Lo Validan Otra Cosa Este Aquí Después De Cada Sección Cuando Usted Ya Completó Todo 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 Le Aparece Este Chequecito Aquí A la Derecha ¿Verdad? Entonces Asegúrense Que Todos Tengan Ese Chequecito Si Le Falta Algún Chequecito Significa Que No Ha Completado Todo Muy Probable Que Usted Dejó A Medias Algún Algún Video Y No Le Aparece Este Como Que Ya Lo Vio Los Videos Hay Hasta El Final Para Que Se Le Tome Como Que Ya Lo Vio ¿Verdad? Entonces Por Ejemplo A mí Aquí Solo He 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 Este Con Ustedes Ahora Vamos A Hacer Este Y Vamos A Completar Este También Entonces Hoy Vamos A Terminar Los Ejercicios De Esta De Esta Sección Entonces Como Ya Vi Que Con Esto Vamos A Empezar Lo Dejo Allí Y Nos Vamos A Ver Solamente Lo Que Sería Este El Start De Ahora ¿Verdad? Siempre Nuestro Albert Einstein Me Fascina Como Pensaba Ese Hombre Bien Entonces Aquí Dice To Write New Questions Repeat To Write New Questions To Write New Questions New Possibilities New Possibilities To Regard All Problems To Regard All Problems From A New Angle From A New Angle Requires Creative Imagination Require Creative Imagination En Marx Real Advanced In Science En Marx Real Advanced In Science O sea Que Para Llegar A Nuevas Preguntas A Nuevas Posibilidades Para Eh Para Viejos Problemas Desde Un Nuevo Ángulo O Una Nueva Perspectiva Se Requiere Una Imaginación Creativa Y Esto Remarca Un Verdadero Avance En La Ciencia Entonces Uno Debe De Acostumbrarse A Ver Los Problemas Desde Diferentes Perspectivas Verdad No Solo Ver El Problema Siempre Desde Un Mismo Ángulo Porque Este Si usted Mira Desde Diferentes Perspectivas El Problema Puede Encontrarle Diferentes Este Formas De Resolverlo Verdad Y Eso Lleva A Un Avance De La Ciencia Pero Para Eso Usted Necesita Tener Imaginación Y Ser Creativo Verdad Este La Clase Pasada Estuvimos Viendo Cómo Se Pronunciaban Este Los Verbos Que Terminan En E D O sea Los Verbos Regulares Repita For me Wanted Wanted Needed Needed Help Help Look Look Watch 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 Lo voy a mutear porque hay alguien gritando ahí en mi oídito Bien Este Breast Kissed Danced 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 Fixed 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 Cold Cold Cleaned Cleaned Offered Damaged Damaged Loved 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 Used Used Followed Enjoyed Enjoyed Amazing 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 Bien Entonces también vimos que habían verbos irregulares ¿Verdad? Entonces y decíamos I did my homework I did my homework I did my homework I didn't do laundry I didn't do laundry You got up at noon You got up at noon You didn't get up at ten You didn't get up at ten He went to the museum He went to the museum He went to the museum He didn't go to the library He didn't go to the library We met our classmates We met our classmates We met our classmates We didn't meet our teacher We didn't meet our teacher You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. They didn't have a party. And we have the knowledge. There are a few of you who already did it, so I'm going to give you a copy. I didn't do it. Complete the conversation by using the correct form of the verb in parentheses. Did you have a good summer? Yes, I did. I have a great summer. I went to the beach. A lot. ¿Qué cortita estaba esta? Ah, pero hay otra vez. Son varias conversaciones. Son varias conversaciones. Ah, ok. Ahora, vamos a ver con la otra. Siempre, siempre ha pasado, ¿verdad? Did you go anywhere last summer? No, I didn't. I stayed here. He stayed. I got a part-time job. So I made some extra money. Now, the next one. Did you? Take any class last summer. Take any classes last summer? Yes, I did. I? I took. I took tennis lessons. And I play tennis every day. Every day. Oh, sí. Tenemos 85. Falta otra, creo, no. Falta una. Falta una teacher. No, ya es tú. Falta la clara. Ah, falta. Perdón. Por favor. Vamos a ver. Did you? Speak. 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 Speak English last summer. No, I didn't. But I. I read. 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 I read. And I watched. 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 English movies. Otro diez. Otro diez. Vaya, hoy sí. Hoy sí estamos completos. Sí, correcto. Ok. ¿Todos lo tienen o necesitan que me quede un ratito aquí? Quédese un ratito. No me voy a hacer que alguien necesite. Sí, porque después me salen ahí preguntando en el WhatsApp. Que le tomen foto, Tichos. Verde. Pero no voy a salir yo, así que no. Ah, tome. No, tómenlo ustedes ahí. No, por eso, en el que le hace falta que le tome foto. Cabal. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir al otro. Vamos a ir al otro. Cabal. Ahí está el otro. Ahí está, despacito, despacito. Sí. Slowly, slowly. Ahí les estoy dando chance. Sí. Me estoy peinando. Hasta me estoy peinando. Ya veo. Ya veo. Estoy en salud de mi vida ahorita. Ja, 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 ja. Sigo en cual. Vale, ¿ya estuvo? Yo creo que sí. Siguiente. Solo hay dos. Taken to. Taken to. Taken to. Y el otro. Ah, por favor, otro. bien entonces me voy al siguiente que pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hablar antes de hacer el último ejercicio perdón ya teníamos una es ok entonces hoy se repitan conmigo por la enda de este curso By the end of this class, you will learn how to ask an answer, simple path, yes, no question. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting, how this topic is used in a real life setting. Ok, entonces empezamos con la conversación, ¿verdad? Did you like it? Did you like it? By, entonces, cuando puse eso, solo me recordé de una canción de mi época, ¿verdad? Que decía, that's the way I like it. Esa es la forma en que me gusta, como que don Rolando y yo somos de la misma época. Bien, now, primero solo van a seguir la lectura, después la repetimos y después van los voluntarios. Aquí lo que me gusta es que son bien colaboradores a varios, les gusta participar. Y eso es bueno porque practican. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we love it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went white water rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Yes, we did. Saben que es white water rafting. Algo así como este, rápidos. Exacto. Es cuando van en... Es como en balsas. Sí, en unas balsitas en el río, pero es en los rápidos. En los rápidos. Porque en los rápidos es que están esas agua blanca. Es espumosa. O sea, cuando va más rápido se hace como espumosa, ¿verdad? Entonces por eso dice white water rafting. White water rafting. ¿Verdad? Yo nunca he ido a montar un volado de esos, pero me gustaría. Me gusta la adrenalina. Qué bueno. Suerte. Suerte. Está difícil que yo llegue a Estados Unidos. Me gusta. Aprendí el idioma. Aprendí el idioma más que todo para ayudarles a otra gente a hablarlo. No es que a mí me interese ir a Estados Unidos. No, pero en Panamá puede haber algunos rápidos. Es muy probable. Es muy probable porque hay un montón de ríos. Hay un montón de ríos. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero por más que le he pedido a mi hermano que me lleve a los ríos, no me lleve. Exactamente. Bien. Y yo tengo carro, pero no me animo a ir yo sola. Sí, claro. Sí, claro. Bien. Entonces, vamos a repetirlo todo, ¿verdad? Y después, yo voy a ser Laura y ustedes van a ser Erin. Y después, ustedes van a ser Laura y yo voy a ser Erin. Antes de irnos a que ustedes lo hagan en pareja. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces. Entonces. So, did you go anywhere last summer? Yes. I did. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. Yes, I did. My sister and I went to Arizona. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Really? Did you like it? Did you like it? Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. We love it. We love it. Did you go hiking there? Did you go hiking there? Did you go hiking there? No, we didn't. No, we didn't. No, we didn't. Actually, we rode horses. Actually, we rode horses. Y también fuimos agua rafting en el río Colorado. ¡Guau! ¿Tienes fan? ¡Guau! ¿Tienes fan? ¡Sí, lo hicimos! ¡Tienes un gran tiempo! Cada vez que leo eso de We Road Horses, me pongo a preguntar, ¿será que de veras sabía esa persona qué era lo que estaba montando? Porque hasta donde yo me acuerdo, normalmente la gente que va ahí al río Colorado, lo que montan no son caballos, sino que son mulas. ¿Verdad? Son mulas las que ocurren. Porque las mulas son más resistentes que los caballos, ¿verdad? Y no sé si sabían ustedes esto, pero la mula no se puede reproducir. Porque es un cruce de yegua con burro, entonces no son la misma especie, entonces los que nacen de ellos, que son las mulas, entonces no se pueden reproducir. Sin embargo, como siempre, acuérdense que la naturaleza siempre se va modificando, ¿verdad? Y entonces parece ser que no hace mucho sí se pudo obtener una cría de una mula. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. No sé si fue naturalmente, pero sí yo leí la noticia, ¿verdad? Y entonces la otra gente como que no le dio mucha importancia, pero yo sí le di importancia porque yo sé que las mulas no gestan. ¿Verdad? Interesante la noticia. Ajá. Yo no he escuchado eso. Ajá. Después que terminemos la clase, puede googlear y ver, ¿verdad? Que sí. ¿Cuándo es que una mula tuvo? Hija de mula. Jejeje. 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 No hemos terminado hasta aquí. Ah, ok. No, pero es otra cosa. Permítanme. Ahí sí. We love it. Ah, pues sí ya terminamos, vea. Yes. Great time. Entonces, sí. Entonces, ahora yo voy a hacer la obra y ustedes van a hacer Eric. Correcto. So, did you go any were last summer? Yes. Yes. I did. I did. I did. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We love it. We love it. Did you go hiking there? No. No, we didn't. Actually, we rode cars. And we also went white hiking on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes. We need it. We have a great time. Yes. Now you are Laura and I am Erin. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Did you like it? Oh, yes. We love it. Did you go hiking there? There? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went white water rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, it is. We had a great time. Very good. Good. So, now, volunteers. Good. Don Rolando and Betty. I'd say, Eric. Okay. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona without the Grand Canyon. Really? Did you like it? oh yes we love it did you go and hink in there no we didn't actually we rode horses and we also went white water rafting on the colorado river wow did you have fun yes we did we had a great time ok thank you very much ustedes se me están haciendo gringos ya no me los van a deportar bien entonces ahora Daisy Carolina y Yolanda del Carmen so did you go anywhere last summer yes I did my sister and I went to Arizona we saw the Grand Canyon really did you like it oh yes we love it did you go hiking there no we didn't actually we rode horses and we also went white water rafting on the colorado river wow did you have fun yes we did we had a great time ok thank you very much now los que ya van pasaron bajan la manita now Xiomara Alejandra en Lorena Patricia so did you go anywhere last summer yes I did yes I did my sister and I went to Arizona we saw the Grand Canyon really did you like it oh yes we love it did you go hiking there no we didn't actually we rode horses and we also went white water racing on the colorado river wow do you have fun yes we did we had a great time ok thank you very much now Alejandra Cepeda and Raul Quintanilla so did you go anywhere last summer yes I did my sister and I went to Arizona we saw the Grand Canyon really did you like it oh yes we love it did you go hiking there no we didn't actually we rode horses and we also went white water racing on the colorado river wow did you have fun yes we did we have a great time ok thank you very much now William so did you go anywhere that summer yes I did my sister and I went to Arizona we saw the Grand Canyon really really did you like it oh yes we love it did you go hiking there no we didn't actually we rode horses and we also went white water racing of the Colorado river wow did you have fun yes we did we had a great time ok thank you very much ya nadie más de voluntad no bueno vamos a ir al siguiente estas son las que conocemos como yes no question verdad las que yo también les llamo solo interrogative sentences entonces este el estas interrogative sentences pueden ser contestadas solo con con la primera parte de aquí verdad como yes I did o no I didn't verdad si usted solo dice eso usted ya está respondiendo estas yes no question este pero si se le pide que haga complete answers entonces ahí si tiene que agregarle el resto verdad se complete answers independientemente si son afirmativas o negativas se pueden hacer y este en el caso normalmente estas yes no questions son las que nos sirven como de base para armar lo que son las WH questions verdad no sé si les he dado ejemplo a ustedes pero por ejemplo este si a usted le preguntan did you study entonces este si le preguntan what did you study entonces usted contesta qué es lo que estudió verdad podría ser que se yo accounting engineering lo que sea entonces este con las W es cuestión usted pide información o sea son preguntas de información esas no se pueden contestar con yes id no hay diden verdad pero pueden tomar de base una yes no cuestión es más sirven de base las yes no cuesten pero por ejemplo en ese caso did you study ahí está esa como base pongo what did you study y ya dice que se yo architecture where do you study y dice donde estudió verdad puede ser la UCA o la la nacional verdad how much do you study entonces tiene que decir qué tanto estudiaba usted si estudiaba mucho o si estudiaba poco verdad entonces si se dan cuenta la misma did you study nos sirve de base para diferentes preguntas con solo el hecho de cambiar la WH word verdad pero eso lo vamos a ver como más adelante ahorita estamos solo con la yes no cuestiones este acordémonos que las yes no cuestiones también cuando estamos haciendo la pregunta utilizamos el auxiliar para los other than be verdad y usted tiene que contestar con el auxiliar que le están preguntando por ejemplo aquí dice did you have a good summer yes I did did you play volleyball no I didn't verdad está ocupando did y para la complete answer le agregan I had a great summer entonces si se fijan aquí ya le están poniendo en pasado el verbo porque va después de un punto o sea esta es otra oración y es una oración afirmativa entonces no no tiene auxiliar por lo cual el verbo si va a ir en pasado verdad y en este caso did you play volleyball no I didn't I played tenis aquí le está corrigiendo verdad entonces que no que no juega volleyball pero que juega tenis verdad repitas me did you have a good summer yes I did yes I had a great summer I had a great summer did you play volleyball no I didn't I played tennis I played tennis permítanme que estoy arreglando aquí quien no puse cuando habíamos empezado ok y aquí el compañero se me enoja si le agarro más del tiempo y yo me emociono con ustedes did Erika like her vacation no no he dicho vacation he dicho bay vacation 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 yes she did yes she did she she liked it a lot did Erika and her sister go to Colorado no they didn't no they didn't they went to Arizona y vamos al knowledge check entonces son de scrambl verdad las tienen que scrambl es revuelto entonces las tienen que on scrambl verdad tienen que ordenar entonces por ejemplo aquí aquí están en desorden verdad entonces ordenada ya quedaría así did you have a good summer entonces aquí que iría primero y you 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 last night last night y la cuestión correcto ajá los que no lo tengan o hasta hasta que hasta que veamos si están buenas o malas la van a copiar ah verdad para evitar la fatiga después sale una una solo la parte al principio se nota así que lo voy a tener que verlo otra vez pero bueno démoslo bye how did you did last night entonces cómo iría did you have dinner last night how did you have dinner last night signo de interrogación esto suena como que fuera mi mamá mi mamá siempre anda preguntando y comieron y que comieron y cuando y cuando y cuando nosotros cuando estamos todos en la mesa y está todo servido ahí en la mesa pero ella tiene que estar levantando cada cosa y enseñando qué es lo que hay verdad para asegurarse de que nosotros vivos a pesar de que ahí está todo servido pero demasiado nos consiente demasiado nos consiente bien todas las mamás sí y cuando son abuelas son peores ahora did verdad did you go to work yesterday y la cuestión no se les olvide la cuestión si no sale error no sale error también y si y si dejan un espacio de más también le sacan también ajá así que hay que tener cuidadito y también si no ponen la primera mayúscula le pone y también el apóstrofe si no es el correcto porque hay una apóstrofe ajá sí también did they did they go to the movies did they on Wednesday go to the movies to the movies on Wednesday on Wednesday on Wednesday mes Wednesday ok y la cuestión más ok vamos a chequear a todos 10 y cabal otro día entonces ahora para los que no la tienen revisen did you watch television last night me voy a quedar un ratito esperando por favor oh bien did you watch television last night dice no ha estado lloviendo en Panamá estos días no llueve este no ya tenemos dos días que no llueve pero llueve es que supuestamente estamos en dry season verdad pero aquí siempre llueve aquí por lo menos llueve unas dos o tres veces a la semana por lo menos y cuando y cualquiera diría pero como es en verano ha de ser suavecito unos tormentones que caen bueno 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 aquí como la tierra tiene mala o sea que no absorbe rápido se enojase la gran piscina allá afuera en el patio pero como no absorbe pero como es como que fuera la tierra es como que fuera arcilla o sea como fuera ladrillo ajá ajá entonces por eso yo la estoy arreglando la estoy haciendo composta ok se ve did you have dinner last night did you have dinner last night vamos con el siguiente did you go to work yesterday did you go to work yesterday y el otro sería did they go to the movies on Wednesday estamos bien todo bien perfecto entonces con esto supuestamente los ejercicios de la cuatro ya la terminamos vamos a verificar 53% igual que yo vamos a ver aquí aquí ya debería de aparecer el cuarto que no me aparece vamos a ver no faltarán las últimas videos no según veo o sea yo ya lo vi todo si está tenía cheques todos yo ya lo revisé todo ajá o sea no debería de aparecer así vamos a ver el progreso pero no le dio siguiente a la otra sesión como que ha empezado la siguiente sesión será así pero vamos a ver vamos a ver un video que no tiene un chiste un video un video al final creo el cuarto ah este permítanme este no tiene si ya vi este no permítanme no el anterior el anterior el anterior este 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 no tiene check y fíjense que ya lo vi no vamos a ver porque vamos a ver vamos a ver un día yo había un un día un día y un poco un día un día un día por bueno el un día exercició en el mañana mi maestro y cleaned did laundry y shopped y entonces visité mi parents lo lo did lo 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 estudiado para el test el día oh no did lo 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 no 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 lo I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Stelling. Watch. Watched. W-A-T-C-H-E-D. Exercise. Exercised. E-X-E-R-C-I-S-E-D. Study. Studied. S-T-U-D-I-E-D. Stay. Stayed. Stayed. S-T-A-Y-E-D. Shopped. Shopped. S-H-O-P-P-E-D. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start, though, I would like to point out the verbs towards the right-hand side of the chart. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding E-D. For example, the verb what. We will change it to the past by simply adding E-D. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement. On Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject, you. Then, we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement, television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb. The verb didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement, on Sunday. Let's analyze one last example, you didn't watch a movie. First, we will add the subject, you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, that movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. I would like for you to use all the verbs on the right-hand side of the chart and provide similar examples about yourself, family, friends, and coworkers. For example, I watched television on Monday. I didn't exercise on Monday. My friend didn't stay home on Saturday. She shopped for clothes. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Fíjense que antes no se podían correr los videos aquí en Zoom. Hoy sí ya se puede, como que mejoraron, mejoraron Zoom. Bien, entonces vamos a ver, vamos a ver si hoy sí. ¡Sí! Vamos a verificarnos. Vamos a ir hasta el último y le vamos a dar siguiente. 53%. Vamos a ver, quiero ver. 53%, ¿verdad? Vamos a ir al progreso. Vamos a ir al progreso. Vamos a ir al progreso. Ahí está, 54%. Aquí ya te llegué al 100%. Tengo 54, le gané. Le gané. Ya no puede ser, creo. No puede ser. Y el promedio, en el promedio de Homework, sí, ya va, ya va al 80%, miren. Es ahí donde yo, donde yo creía que ya se cumplía con el 80%, pero me imagino que ellos se refieren a la plataforma en general, ¿verdad? Sí. A eso que está aquí. Sí. Entonces, a pesar de que ya se cumplieron con cuatro cursos, todavía nos falta para llegar aquí al 80%. Entonces, el examen final es bien importante. Dígame, Cecilia. Buenas noches, teacher. Mire, fíjese que en el Knowledge Shed 4.4 me sale incorrecto algunos verbos que me puede ayudar ahí. Ahorita vamos para allá. Gracias. 4.4. Ah, hoy sí ya sale el chequecito. Gracias porque me enseñaron donde me había equivocado. 4.4. Sí, el hueco. Aquí está. El apóstol fue muchas veces, si no es el correcto. En Google, en el... Sí, tiene que poner, tiene que poner, este, ¿cómo se llama? El apóstol fue que se ocupa ahí, es el que está a la par del cero. A la derecha. Yo lo que hago es en el... Ah, vaya, lo voy a buscar porque sí me cuesta ponerlo en una computadora ahorita. Ah, pues quizás por eso que no me lo agarra. Ajá. Y el traslador de Google se lo corrige. Entonces le copias y pegar. Ah, ok. Vaya, gracias. Vaya. O si no, ponga, vamos a ver, vamos a ver si acepta Did Not. Vamos a ver si acepta Did Not. No creo que lo acepte. Vamos a ver, vamos a ver. No lo voy a aceptar. ¿Sí lo acepta? Sí lo acepto. Entonces quites el problema del apóstrofe y ponga en lugar de Did Not, y ponga Did Not y ya estuvo. Ah, lo acepta. Pero, pero, pero del espacio, ¿verdad? Did, espacio, not, espacio, cold. Bueno, voy a corregir los otros. Gracias. Ya sabes. Vaya. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta? Porque ahorita ya terminamos lo que es la clase. Y nos faltan todavía tres minutitos. Y hoy no le debo. Así que hoy no le pago. Ay, no. Ay, no. Este, vamos a ver los, lo de los, este, ¿cómo se llaman estos? Lo de los verbos, ¿cuáles prefieren, regulares o irregulares? Irregulares. Ayer practicamos regulares. Ajá, nos faltan los irregulares, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pero tenemos dos minutos hoy. Ya que él, cronometrándome. Cecilia quiere hablar, pero yo. Mira, cronometrándome, que no, que no, que no le vaya a pasar esta profesora. Ah, qué dice Cecilia, que levantó, ah, ya no, se arrepintió. No, ahí la había dejado levantadita. Ok, está bien. Pero ya, ya pude. Ya me salió. Ah, vaya, ya ve, ya ve, ya ve. Pero si no pregunta, se queda con la duda. Y ya ve que ya le arreglamos ahí. Hoy vamos con los irregulares. A ver. Excelente. Aquí están los irregulares. Verdad. No fue con esto que hicimos los, como no, ayer con esto trabajamos. Pues sí, con los irregulares, trabajamos. Es cierto, Ticho. Son dos irregulares. De todas formas quedan un minuto. Hasta mañana mejor, dice Rolando. No, no. Miren, y solo por eso, él va a hacer, él va a hacer las oraciones del busque. Solo por eso vamos a usar dos minutos más. Ah, 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 afirmativas, dos, dos de estas en afirmativo pasado. Démosle. Dele, sé. No, es que primero tienen que abrir el archivo de las regulares. Ah, no está abierto. No. Perdón. Ya casi, ya casi. Perdón. Segundos, Ticho, le está sumando los dos. No, no, debo más de dos minutos más. No, no, porque cabalito va a salir. Dele, dele. Afirmativo. Ajá. I closed my door. I closed. I closed. Que se oiga esa D. Que se oiga esa D al final. I closed. I closed. De dos. Ajá. Ahora me va a hacer una con complete. Completed. Completed. Ajá. Las tareas. I. Completed. No, yo creo que no lo puedo hablar. ¿Cómo así? I completed the exercise. ¿Ejercicio completo? Ajá. I completed the exercise. Sí, que completó el ejercicio. O sea, escribió, llenó, completó. The exercise. I completed. I completed. I completed. The exercise. The exercise. Vaya. Y ya cabalito salimos. Miren, las dos afirmativas. Y justo las once. Para mí, las once y para ustedes las diez. Para que no diga que, para que no diga que le robé tiempo. Qué tremendo. Bueno, corazones preciosos. Este, practiquen. Acuérdense que les dije que tienen que practicar lo de los sonidos. Aquí se los he dejado a la par. Y tienen también, este, la diapositiva donde dice cómo tienen que pronunciar cada cosa. Así que, a practicar, a practicar. Porque la práctica hace al maestro. ¿Ok? Sí, teacher. Buenas, teacher. Ok. Gracias. Nos vemos mañana. Cuidado. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias. Porque siempre te preocupes a tus amigos. Bye, bye. Take care.